A ver, checamos el audio 1, 2, 3, ahí está Todo chido Ok Ash, Pokémon Es para chavitos pendejos Que hueva tengo hoy A ver ¿Les gusta Death Can Dance? Está chido, ¿no? Death Can Dance Death Can Dance Un amigo me estaba preguntando De mis procesos creativos para hacer cómic Pero no tengo uno, la verdad Nada más Nada más Nada más lo hago y ya O bueno, no Sí, depende No sé Le dije Que lo primero Era Tener a tus personajes Y lo segundo Que en realidad sería lo primero Pero fue lo segundo que le dije Es que no debe darle gusto a la gente Que debe hacer lo que le gusta Y que... Reflujo Y que... Y que sí Que madure con su historia poco a poco Que empiece a cagarla Esto que hice aquí Se llaman Focus Points of Interest Aquí es donde la vista humana Se centra en este formato de página En la primer cosa Es la primer cosa que ve Entonces por lo general Puedes usar esto Para poner Tus... Imágenes clave Tus elementos clave Por qué está... A ver Qué pedo Ah, chinga No, never mind Bueno En esta... En estos cuatro puntos Debes de poner Algo importante Como por ejemplo Una cara Una arma Dos puntos muy importantes Jejeje Y esta es una manera De hacer una composición Para Una portada Como pueden ver Vamos a hacerlo sin... Bueno Por separado Tenemos nuestros cuatro puntos De... Cómo me caga dar teoría Pero a ver Es un favor a un amigo Bueno amigo amigo no es Pero es un conocido Pero me cae bien el güey Entonces como que somos compatibles Y así Y así Y es probable que lleguemos a ser amigos Es probable que no Whatever Bueno Entonces Quedamos que aquí van las chichis No Entonces Esta es una manera muy práctica De hacer composiciones Para portadillas Portadas de cómics La chingada Aquí va el nombre Vamos a ponerle Don Ah se va a llamar nuestro cómic nuevo Don Ahí está Como pueden ver No lo ven Ahora lo ven No lo ven Ahora lo ven Como pueden ver Queda una composición bastante agradable Recuerden que hacia acá es positivo Y hacia acá Bueno al revés Sería espejeando la imagen Da una Un efecto Como de Que las cosas están yendo a la mierda Negativo Esto es para occidente Y si se dan cuenta Tiene una esencia diferente La portada Viendo hacia Hacia la izquierda Que hacia la derecha Por Ahí está Ahí se ve más mejor Se ve más bonito Y Son nuestros cuatro puntos Las boobies Tiene brasier Para que no digan No estoy cuidando Flaggearla Flaggearla Como para adultos Pinches putos Bueno da igual Y acá atrás Puedes poner Una ciudad No sé Lo que se te pinches Sinches Se te pinches Sinche La gana Y Esta técnica De los cuatro puntos También puede aplicarse Espera Mira la estoy cagando Es fucking usual Goals También puede aplicarse A viñetas Clave Se fijan Aquí también puede haber Una viñeta O dos Aquí puede haber otra Aquí puede haber otra Y aquí pasa algo Aquí puede pasar algo Bueno vamos a Aquí Aquí puede pasar algo Interesante Se ve Aquí Y aquí Y aquí Y aquí puede haber Cualquier cosa No sé X X X X X Pero en estas Van a ser Las partes de la página Que el ojo vea Por primera vez Y a su vez Las viñetas Disculpen los gallos No lo puedo evitar Las viñetas Tienen sus propios puntos De interés De foco Sus focos de atención Recuerden Que son Cuatro O sea si es cuatro rayas Y Los vértices Son Si es vértice Bueno Donde se juntan Las rayas Las líneas Ahí es donde se va a fijar La tensión principal De la viñeta Entonces Eso Lo pueden usar Para todas las viñetas Con el tiempo Ya no lo harán Porque pues ya sabrán Más o menos Donde están Y la atuichengada Se llama Práctica Viches Y en estos puntos Deciden que poner Otro punto importante Es La organización De las viñetas Supongamos que es una Una historia De Acción ¿Cómo se escribe Acción? Con X Acción 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 Estamos con algo De acción Entonces Tiene que ser Ágil Cuando es algo De acción Uso más páginas Uso Viñetas Que van En diagonal Y muy pocas Por lo general Escenas De una patada No sé Algo chido ¿No? Ah En las escenas De acción Uso mucho Esto de romper Las viñetas Por ejemplo Que se salga Este puñito De la viñeta Como puedes ver Ya escapó la rola Vamos a poner otra cosa A ver puta Ah ya Death can dance Person Love song A ver Life Vamos a ver Ajá Y Mis influencias Son manga Si no te has dado cuenta Entonces Me gusta el movimiento Por eso me gusta el manga Y me vale pito Si a ti no te gusta O si te gusta Da igual A mi me sigue gustando What fucking ever Bueno Pero Si es una Son viñetas De un diálogo Entonces Uso las Puedo usar más Puedo usar cualquier Tipo de Vamos a usar Puedo usar cualquier Tipo de Lo que se tinche Solo recuerda La lectura Es de aquí Empezando Luego sigue Esta Luego esta Luego esta Luego esta O Espérate Lenguaje Nivel 1 2 3 4 5 Depende mucho Como acomodes Tus Tus viñetas Recuerda que debe ser Una lectura fluida Si esta muy cargado De viñetas Por lo general Es muy pesado Para la vista Y esto Pues parece Un Collage No Comic Algo viejo Aunque se vale Depende Depende de lo que quieras Dar a Lo que quieras decir Con tus cuadritos Por ejemplo Aquí pueden estar Hablando Rage Comics Y de repente Las cosas se ponen mal Y ya viene Una viñeta Grande Que es la Que dejamos Hasta abajo Donde puede Empezar La acción Y esto Puede ser Un perdido Entre un diálogo Y Bueno No esta perdido Porque aqui esta Entre un diálogo Y una escena De acción Una escena De diálogos Y una escena De acción ¿Dónde esta Mafa Acá? Ok Eso es como Que lo técnico Que puta hueva Lo técnico Bueno Ahora las cámaras La manera De contar Las cosas Vamos a poner Que Esta Una revista Porno Tirada En la calle Y viene Caminando Un wey Mira Para abajo Esta la revista Play Wey Voltea Para acá Voltea Para acá Ve que no hay nadie Le vuelve A echar otro vistazo A la revista Mirando Para abajo Se agacha Y la recoge Y se va Se va Se va Se va Ahora bien Puedes tener Una estética visual Nada llamativa Como esto Que acabo de hacer Y esto Y esto significa Que simplemente El mood De la historieta Que estás haciendo Es tranquilo Porque verga Se acaban las rolas A ver Vamos a poner Seguimos de Darks Vamos a seguir de Darks Bueno Pero Podríamos ponerle Un poco de salsa Y jugar con las Con las tomas Porque si te das cuenta En Esta toma Vamos a cambiar Déjame acerco más Esta toma Es muy aburrida Es simplemente Un wey Recogiendo Cagando Es solo un wey Recogiendo Una revista porno Que se encontró En la calle Pero que tal Si la cámara Detenerla Aquí Vamos a poner Nuestra cámara Que es esto Que tal Si Detenerla aquí La movemos Hacia acá O sea Estaría como Por aquí La cámara Entonces El monito Nos quedaría Aquí está El cómic Ah La porno Aquí está Una manota Acá Acá se ve La cara Y usamos Una perspectiva Muy exagerada Pero Si checan No es un encuadre Aburrido Como el de acá Sino que es un encuadre Con tres puntos De fuga Wey Wey Son cuatro puntos Voy a hacer un río Wey A mil puntos De fuga Wey Bueno Ya metes putos De fuga Ya metes pendejadas Ya adquieres otro tipo De interés En No Se pone más interesante El pedo Pues le pones más Salsa Más salsa A tus tacos Le pones más azúcar A tu café Whatever Inclusive Incluso Puede estar Por arriba La cámara Y Podemos hacer miles De cosas Recuerden Que el séptimo Arte El noveno arte O sea El cómic Tiene una manera Infinita De ser contado Esta es una vista De ave Esta es una Contra picada Esta es una Contra picada Esta es una Vista Ojo de hormiga Vista de Pájaro Esta es una Vista normal Plana De lado Aburrida Y Pueden jugar Con Mil pendejadas Incluso De frente Pero sigue siendo Una toma aburrida Entonces yo me voy Más por esta O por esta Pero depende De Su estilo Del estilo De cada quien O de la puta Hueva que tengan Por aquella De las perspectivas No van a tener Perspectiva Que chingues Madre la perspectiva Vamos a dibujar Bueno Ahora Mi proceso Creativo El cual Es el que le importa A mi amigo A mi amigo De face Déjale bajo A la música Espérame A la melodía Goals Este Ah si Mi proceso Creativo Empieza Con personajes Entonces tenemos A un personaje Que estamos creando De Cero Obviamente Hay muchos personajes Con Google Puede ser cualquier cosa Y no digas Me recuerda Porque me caga Que me digan Me recuerda No Neta Es purgante Pregúntenle A cualquier Wey Que se dedica A dibujar Es cagante Que le digan Me recuerda Tal Yo se que lo hacen Muchas veces En buena onda Y otras veces Lo hacen En mala onda Pero Es cagante En buena onda O en mala onda Es cagante No hagan eso No comparen No comparen A menos que quieran Trolear Entonces si comparen Pero bueno Vamos a inventar Un personaje Que sea Una Una mujer Acá Medio dark Vea Medio dark Más bien No duerme mucho Y no le importa Mucho su apariencia Y le gusta usar Hoodies Porque usar Hoodies Es cool No Va a ser muy friolenta Me imagino Y hay que ponerle Algo Una Una Todos sus personajes Deben de tener Una característica Especial Que los haga ser ellos Ella puede tener Una cicatriz Usar unos Anteojos Un par de gafas Bastante peculiar Puede usar Un monóculo Puede usar Un parche Puede usar Un tatuaje Puede tener cualquier cosa Que la haga ser ella O sea Que Alguien que haga un fanart Miren Vamos a hacerla Con otro estilo Y sigue siendo ella Sigue siendo En este caso Su esencia La esencia del personaje Radica en los ojos Porque el estilo De nariz Es diferente Y así O más Mangosa Sigue siendo ella Porque Por sus ojos O si le hubiéramos puesto Un parche Sería por el parche Todos recuerden eso Desarrollo de Character Character Development Development Character Development Entonces Si Puras pendejadas Como sea Este Entonces ya tenemos A nuestro personaje Ya tenemos El personaje Y su personalidad Personaje Podemos definir Donde la vamos a poner En una historia De elfos En un mundo En guerra Como piloto En un cómic De cocina Como corredora De motocross Bueno Yo siempre empiezo Por los personajes Los personajes Uno Personajes Dos En torno Entorno Tres Ya que escogí El entorno Pues el tono A menos que tenga Algo que decir Por ejemplo Si quiero Si leí Algo referente A teoría cuántica Y quiero hacer Algo cuántico Diseño Unos personajes Que quieran O que puedan Contar Dije que quieran Esto es muy importante Pero no lo voy a Develar ahorita Que quieran Contar tu historia O la idea Que tienes O que más bien Te ayuden A desarrollar La historia Que tienes Sobre teorías cuánticas Y es muy importante Que ya teniendo Todo Que de seguro Ya lo tienes Seas fiel A tu Lord Friendly Lord Friendly O sea Que sea Fiel A tu Universo Con esto Con esto me refiero O sea En tu cómic Puede ser Lo que se te hinche La chingada gana Puedes romper Las leyes De todo Pero es muy importante Que tengas Una coherencia Picos Porque si Nomás por eso Si no es Puede hacer Bolas Y no sabes Ni que pitos Hiciste Entonces Aunque a veces Le puedes arreglar Y puedes decir Ah si Así estaba Planeado Bueno Entonces ¿Cuánto llevamos De live stream? Vamos a hacer esto corto Porque en realidad Es muy corto 22 minutos Bien ¿Qué carajo Está sonando? Yo no puse eso Comercial gay De Samsung Bueno Entonces ¿Qué? ¿Qué? Ah si El paso número uno Ya está Que es tener A nuestros personajes El paso número dos Es saber Que quieres decir Cuando tienes Algo que decir El único problema Cuando tienes Algo que decir Cuando tienes A alguien Que lo puede decir Y cuando tienes Un lugar En donde Lo pueden decir Ya lo único Que resta Es escoger El ritmo En el que Lo vas a decir Y a eso Me refería Con el ritmo De las viñetas Hace rato Entonces Mi proceso Para hacer una viñeta Que supongamos Que ya está Ya tengo El personaje Y la chingada Es primero Esbozar Esbozarla Dibujar Bocetar Esquechear La idea original Con las tomas ¿Dónde van a ir Los textos? Puede hablar Por la axila O puede hablar Por acá La chingada Todos los cómics Eso Quedamos que no Vamos a entrar En tecnicismos Bueno Da igual Este Debes tener En cuenta La sanguina Pero eso Ya son formatos Eso ya Después ves tutoriales A mi me da una puta Gua explicártelo Hay programas Que se dedican A ponerte Sanguina Y cosas así La sanguina Es Donde va a quedar Impreso el cuadro De tu A tu Página De tu cómic O TV O manga Y historieta Entonces Ya que está ¿Qué coños? Ah sí Este es mi proceso Primero hago el dibujo Luego Bueno El boceto Y después Vamos a poner aquí Un celular Un smartphone Y luego aquí Ponemos El boceto De un auto Que viene en chinga Una homatopeya Que diga Tue 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 Líneas Líneas cinéticas Y ya tengo Una viñeta Una página Formada Con sus viñetas Y todo Ya nada más Ves así Bueno Hago esto Y hago las Las Este Bueno Bueno no sé Esto Comúnmente No lo hago En Ah fuck Espera Comúnmente No lo hago En Psy En cómics Nada más Hago Las viñetas Line Aquí está Bueno Escoge el grosor Y la chingada Yo primero Hago las Viñetas Obviamente Las hago Mejor Hechas La viñeta General Que coño Eso haces Ahí tú Bueno Está muy mal Hecho Esto Obviamente Después Lo voy a hacer Con calma Porque Aparte Que quiero Que esto Sea corto Es nada más El proceso Creativo Y Ya Este En Tinto Bueno Hago bien El dibujo Voy Voy a Buscar Referencias Esto Es solo Lápiz Este Entonces No tiene que estar Perfecto Nada más Tienes que darte Una idea De como Mira es Link No No soy Marica De Link Como me caga Link Me caga Link Y ya Después De eso Ya que Tienes El lápiz En Tintas Y así De estúpido Es esto Es este Tutorial Estúpido Simple Y Esto no es Un tutorial Nada más Me preguntaron De mi proceso Creativo Y ya Le dije Pues me da Guava Escribirlo Mejor hago Un live Stream Y te enseño Cómo Vergas Hago Mis Cosas Y ya Luego Tinto Y luego Hago Todo lo Demás Me paso A photoshop Y la Chingada Y coloreo Le doy Formato Pongo Los textos Las Onomatopeyas Voy a internet Y busco Un auto Por ejemplo Camaro Imágenes Aquí está Esta es la toma Que quiero Y no No me grabo Los autos Ok Hay que tomar Referencias Para todo ¿Por qué? Porque así Queda más Chido Muy importante No calques Si calcas Eres puto Putísimo O muy huevón Bueno Entonces Quedamos Que aquí Va a estar La viñeta Del camaro Del carro Y ya sacas Tus puntos De fuga Si sabes Que es un punto De fuga Me imagino Aunque el punto De fuga De este camaro Viene de acá Esta manera De hacer Cosas A la antigüita Con cajitas Me da Una puta Hueva Aunque Que no me da Hueva ¿No? Bueno Chingas Madre Dibujas El camaro ¿Qué es lo que se puede hacer? I'm singing in the rain Yes I'm singing in the rain What a glorious feeling I'm happy again Y ya Así puedes tomar referencias Si ya tienes Un cómic más sólido Ah por cierto Yo antes de empezar Un cómic Veo el campo semántico De todos los elementos Que voy a usar En mi cómic Y me pongo a buscar Cosas así Antes Antes tenía que buscar En revistas viejas En periódicos Ahí tengo todavía Mis archivos Mi archivo Donde tengo Muchas referencias De autos Y pendejas Así Revistas de moda Revistas de Cortes de pelo Revistas de todo Pero como ahora Ya tengo Google Pues ya casi No lo saco Y está bien Porque ahorro espacio Esto es un camaro Destartalado Bueno Da igual Y ese es el proceso Creativo Técnico Creativo De como Hago mis cómics Entonces lo más importante Estaba al principio Que es lo de las tomas Porque Las tomas Es lo más Las La posición de la cámara Es lo que le da Énfasis Siempre imagínate La cámara Y donde vas a poner La iluminación Tienes iluminación Artificial Tienes iluminación Natural Que puede ser el sol Que está por acá Y tienes iluminación De rebote Ya es un desmadre Pero eso ya es Otopedo Pero siempre Ten en cuenta Que Lo más importante Es jugar con la cámara Y moverla Para todos lados Y no siempre Sacar las mismas tomas Si tienes problemas Le preguntas a alguien Que esté junto a ti Que te pose En cierta pose Que no te sale O buscas en internet Fotos Si eres un forever alone Pinche loser Que no tiene a nadie A un lado O no quieren posar Para ti Sigue siendo un loser Porque no te hacen caso Entonces Ya Así Así la haces Recuerda Si para tomar Ref Referencias Porque si no Se nota que tengo Hueva Referencias Porque si no Vas a cagarla Todavía más Con Con las poses Y Y recuerden Que hay gente Muy preocupada Muy consternada Y muy indignada Porque alguien Dibuje algo chueco O algo como no es Ah Pero pues como dije En el principio En el punto número 2 Que en realidad Era el 1 Lo más importante Es que hagas Lo que tú quieres Y es un error Hacer las cosas Pensando en si le va a gustar A alguien Tú nada más hazlo Con el tiempo Y la práctica Vas a mejorar Tu historia Tu manera de contar Historias Tu manera de dibujarlas Y tu manera De desarrollarlas Entonces Siempre tiene un espejo A la mano Yo uso mucho Programas en 3D Modelos en 3D Vamos a cerrar esta mamada Y esta Usa mucho modelos en 3D Para Evitar estar pidiendo favores O para agilizar Mis Mis Procesos creativos Entonces Cuando no sé cómo hacer algo O Tengo dificultades Para Para Traducir lo que está en mi cabeza Y ponerlo en el papel Ah pues miren Esta es una sanguina Esto Esto azulito Esto que está aquí Estos de aquí Son los límites De la impresión Esto de aquí Aquí no va a salir nada Aquí no dibujen nada Aquí sí puede salirte un poco Bueno De igual En eso no estábamos Estábamos con los modelos Entonces Si yo uso modelos 3D Porque es más rápido Pues muy importante Que No calquen El digital Es un cáncer Porque la gente Más los diseñadores Y Yo también lo he hecho No digo que no No estoy libre de pecado Porque soy flojo O a veces No hay pretextos Nada más no calques y ya Entonces Si tengo problemas Con esa pose Incluso hasta Tengo aquí La ayuda Con las luces Y las sombras Como pueden ver Pues es un Modelo 3D Ya Ya vieron Ahí está Aquí están Estas son las luces La sombra dura El outline Vamos a hacernos De toda esta basura Y esta es nuestra referencia Nuestra pose de referencia Vamos a hacerla más Chirris Y Pues ya Solo procedes A Ay Aquí es diferente Procedes a Tomar la referencia Como lo hice La vez pasada Con la figura De la Power Girl Agarro una foto De internet Y Con eso Ya saqué Traduje Lo que quería hacer Porque Que lo pienses A que lo pases Al papel Son cosas Muy distintas Como puedes ver Aquí Vemos Perfectamente El ángulo De cómo quedaría La pierna Y la chingada Puedes fabricar Tus propios Modelos En 3D Pero Eso te lo recomiendo Mucho Yo tengo Librerías Con autos Edificios Muebles Furniture Props La chingada Y ya tienes Tu referencia La manzala chingada Y ya tienes La pose Que tanto trabajo Te costaba dibujar Pues Hacer Estábamos hablando De Perspectivas Entonces A veces Si no sabes Ser puntos De fuga Este Pues Puedes basarte Mucho En Aunque Eventualmente Lo vas a tener Tener que usar Puedes basarte Mucho En tus modelos En 3D Mira Ahí está Nuestro modelo Y ya Puedes hacer El boceto Acá abajo P El boceto Acá abajo Y ya Lo más importante Es que sepas Que estás dibujando Y aunque Una de las Dependiendo De tu estilo Claro Porque puedes Tener un estilo No sé Tim Burton Tim Burton O un estilo Mangoso Basado en Masamun Ishiru O basado en Cualquier otro pinche anime El que quieras Manga Autor Miyazaki Y ya Vieron Ya tengo Ahí la pose Ya me evito De pedos Así por lo general Me saco Los Sin albor Salgo de problemas No pan Nintendo Salgo de problemas Con perspectivas Y cosas así Y es una perspectiva Bastante creíble De cómo queda Cómo se vería La monita Desde ese ángulo Entonces ya puedes Escoger la toma Como quieras De hecho Esta cuadrícula Me es muy útil Porque me ayuda A poner Me ayuda a añadir A elementos Tengo profundidad Tengo todo aquí Es una muy buena herramienta Lo que es muy importante Es que entrenes Tu vista Para que sepas Qué coño Estás dibujando Cómo lo vas a dibujar Y la chingada Entonces teniendo esto Acá podemos poner Nuestros puntos Ya tenemos hasta Incluso aquí Podemos sacar Las líneas Para los muros Si está adentro En un interior Aquí ya puedo sacar Es una muy buena ayuda Esto Ya tenemos Inclusive Los puntos de fuga Definidos Aunque esta madre También tiene rulers Todas estas cosas Para puntos de fuga La chingada Este programa Está muy chido Pero No es un tutorial De manga estudio Es un tutorial No Es como hago Mis pinches comics Y ya Eso es todo Tal cual Parale La chingada Es su madre Gracias por ver el video